A ver esa gente del barrio, pa' gozar. 1-2-1-2 y salgo de mi casa, busco refugio en los de siempre y hoy no sé qué me pasa. Encuentro inspiración en cada rincón, muros pintados en mi barrio y vicios que sobrepasan. Bienvenido, flores, pero puedes encontrar una fauna única que te puedo mostrar. Sin cero miedo y pedazos de felicidad, tus mismos viejos seprios que no salen del bar. Tenis sucios, con ciencia sana, procura llevar tu billetera a la vuelta de la manzana. La clara pana, grandioso panorama, en el parque hay olor de buena ganja. No se acaba, no solo somos eso, también hay estudios años portando eso. Me refuso a tu abuso, a que suban más impuestos, solo uso mis pies para recorrerlo. Giro la esquina y mi naturaleza flora, por fin llegó la hora y mi C2 con la sonora. Ni poli bueno ni poli malo, está el tombo que se encapricha o el que colabora. Las revistas que no siempre salen bien, yo con un sueldo mínimo y comparendo al 100. A nosotros no nos trae el body móvil, pero llega buena hora, el roster placas BEM. Delos en cada esquina, tomamos los andenes como tarima. Nuestra rima se sabe en qué van, a rescatimar. Con este flojo progreso, ¿a dónde van? Me pregunto qué sorpresos de la cantina. Cuida bien donde miras, si no sabes rimar. Giro te enseñaría, desde pequeños todo parecía un juego. Ahora vemos que los ladrones son los policías. O aquel rojo, un poco dañado, tantas historias, ninguna se me ha olvidado. Entre las colas, los míos se que han flotado, pero esta es la trayectoria y el amor por mi pasado. Lo dice el cho, aquí crecí y aquí me quedo. Cómo no amar, tantas cosas por las que paso, me equipo. Todo el sitio parece un supermercado y no te hablo de recados, el suelo lleno de ciflots. Se cambian los papeles, otros ansían estar en los burdeles. Mientras yo mantengo con los gatos de siempre, la calle no es su estambre. Hay costumbres que no se detienen de coche a coche. Mantenemos el derroche, no te preocupes por el tiempo. Está temprano y es de noche, el sueño solo invade cuando te pasas de polen. Oh shit. Cada uno con sus cintas en la mente, yo sonrío porque la mía es transparente. Aquí se ve el esfuerzo solo con mirar a la gente. Cada día es un comienzo, si el mañana es diferente, vente. Estate un poco atento, no hay tentación que valga. Ante el cambio de clima con el viento. Y sientes el olor de mi city, el color de graffiti. Que vaca, miti, miti, hasta pa' los lamentos. Mil historias escritas en una terraza. En ranchos distintos, sentirte como en casa. Muchos se van, otros mantenemos. Si fuiste de solares, permanece tu raza. Vecinas, que hay más información que el periódico. Pero se asombra cuando su nieto se junta. Las influencias lo hacen catastrófico. Pero es otro que no le aporta a la comuna. Destapa el poquerón y sube la marea. Se comparten los dolores cuando la ansiedad los crea. No sé si somos arte, pero hablando de mi parche, man. Hasta el más mocho cristalea. Tenemos arquitectos, panteras, atentas. Sonando siempre el baile y ventanas abiertas. Rentinas dormidas y mentes despiertas. Yo no escandigo en gastos con rimas en oferta. Comúnmente, poco se consuela. Por ahí andan los borrachos y sus mujerzuelas. No se roba, ni se pide regalo. No la estés cagando, pues se te va con pela. Pues se te va con pela. MS-DOS en la casa. Ilustrous Family. Bohemia Records. Vinyl Beats en los controles.